Y ahorita, por ejemplo, que ustedes ven el cargamontón de Perú, hacia Perú ahorita, por la derrota en Santiago, o sea, se identifican con el vestuario ahorita, dicen, ¿cómo la estarán pasando? Porque, claro, ustedes han vivido el cargamontón también. Y hoy día hay un cargamontón, evidentemente. Sobre todo yo creo que para los más jóvenes es más complicado. Porque una persona de experiencia, un jugador que ya tiene años, a ver, los chicos en la inventora pasada creo que estaban igual, o peor, si no me equivoco. Entonces saben más o menos, ya han vivido esto, ya saben cómo es. Y nosotros hablábamos mucho, yo siempre conversaba antes en los partidos, nosotros manejamos el partido, no la tribuna. No la gente. Nosotros, dentro del campo, manejamos el partido. Se decían ustedes entre ustedes. Sí, sí. Nosotros sabemos que la prensa, la gente, todos son entrenadores, todos quieren hacer. Pero nosotros tenemos un entrenador y nosotros manejamos el partido entre la cancha. A nuestro tiempo, cuando nosotros queremos. No apurarse porque la tribuna pide que para adelante, para adelante, para adelante. No, nosotros manejamos el partido de acuerdo a las circunstancias en las que estamos. Si estamos perdiendo, tenemos que ir para adelante. Si estamos ganando, manejamos el partido, tengamos la pelota. Entonces, es una cosa importante y una de las cosas que los chicos han aprendido. También con la experiencia, sabes que la gente va a hablar mucho. El que tiene que trabajar, el que tiene que manejar las cosas dentro del campo, en el camarín, en los entrenamientos, somos nosotros. Y eso es una de las cosas que los chicos tienen que tener esa experiencia. Bueno, los chicos de experiencia. Ahora, los jóvenes, para los jóvenes es un poco más complicado. Pues no saben cómo manejar esto, pero de alguna manera también ellos no sienten esa presión que tal vez sienten los mayores. Entonces, es un tema que hay que conversarlo y manejarlo. Es un tema de comunicación, creo yo. Y obviamente, cuando estás en una crisis, ¿qué tienes que hacer? Trabajar más de lo que trabajas, para salir de esa situación. Es una cosa importante, creo yo. Y hoy día, por ejemplo, en el vestuario de hoy de Perú, obviamente, un Paolo, un Galese, un Yotún, un Carrillo, entiendo, son los que tienen que hacer esa reunión previa, ¿no? Manejamos nuevo el partido. Sí, sí, yo creo que lo conversan mucho. Yo creo que eso se conversa mucho. Y ellos saben, ¿no? Es a veces complicado, porque tienes gente joven ahí, que a veces con la presión de la tribuna, haber leído en la prensa todos estos días que ha habido, me imagino que están presionando mucho y todas estas cosas. Que el entrenador, que esto, que el jugador este no juega en su posición, que este no está rindiendo lo mejor. Entonces, hay que aprender a manejar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, más que todo, no escuchar, no leer, no concentrarse en lo que se viene y... El jugador ya para con el teléfono en la mano. Bueno, entonces, no leer es jodido, porque tienes Instagram que te repite o replica noticias, declaraciones, comentarios, TikToks. O sea, no enterarte hoy, dada la época del teléfono, es imposible. Sí, pero si te vas a meter a ver tus temas y todas esas cosas, ahí lo que dicen, prefiero concentrarme en lo que se viene, nada más, ¿no? El partido y hacer un buen partido el día que me toca y, bueno, como dice Claudio, ¿no? Entrenar al doble y tratar de cambiar la imagen, ¿no? Yo creo ese tema, ¿no? Sí, y para jugar contra... Encima, que hay una crisis ahorita, el rival próximo es el peor que te puede tocar. O sea, el campeón del mundo. No sé si Messi juega, arranque, entre, no sé. Pero qué fregado justo ahorita, ¿no? ¿Cómo no fue Bolivia en Lima? De repente con eso te acomodabas un poquito, ¿no? Con todo respeto para Bolivia. No, pero yo creo que son partidos dentro de la cancha diferentes. Como lo vivía yo, yo no miraba a nadie así. Asistí a Messi, todo igual. Jugaba en mi casa y tenía que defenderlo. Yo creo que los muchachos van a hacer ese tema, ¿no? Estamos en casa. De alguna manera creo que los partidos en casa hay que ganar. Esos tres puntos en casa son siempre importantes. Obviamente tenemos un rival que es complicado. Pero siempre que jugamos en casa tenemos el apoyo de la gente. Así que creo que va a ser un partido interesante. No va a ser fácil, obviamente, pero va a ser interesante. Y estamos necesitados de puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Si tú pudieras encontrarte con Paolo Herrero, por decirte. Como está jugando, un poco en solitario, un poco ya entrado en años, obvio. ¿Qué le dirías? ¿Algo le dirías? ¿Alguna vaina tienes que colocarle un concepto, una idea, algo, algo? Aunque sea... Es complicado porque yo no estoy en esto, pero obviamente le haría ánimos. Él, yo creo, ya tiene mucha experiencia. Él seguro habla mucho con los chicos en una situación así, por la experiencia que tiene. Y a trabajar, papá, hay que trabajar, hay que seguir. Esto es un proceso largo. Lo he dicho muchas veces, las mediatorias son largas, hay que seguir trabajando. Hay que corregir errores, siempre. Y tratar de que no vuelvan a pasar. Ahora es una situación difícil. Un rival complicado. Así que hay que tratar de hacer lo mejor posible para poder sacar puntos. En el caso de él, por ejemplo, le está pasando mucho que como ya no tiene, es una lectura mía, como ya no tiene la fortaleza física de antes, le hacen muchos fouls tácticos. O sea, recibe de espaldas y lo tocan abajo, al piso. El tema es que le cobran de cada 3-1. Bueno, ¿qué hacer con esa jugada? Porque es una cosa repetitiva, ¿no? La bola llega a Paolo, controla, le hacen un foulcito, no se lo cobran, se frustra. Le pusieron a María en Santiago porque no le cobran. Y, este, ¿qué decirle como para que evite que le pase eso? Se frustra. Se frustra, ¿no? Se frustra. Es complicado, porque bueno, ahora el trabajo de alguna manera que hace Paolo es un poco más aguantar cuando la pelota viene de atrás, porque jugamos defensivamente tratamos de estar bien parados siempre y buscamos un poco el contragolpe. Para Paolo lo importante ahora es, creo que cuando recibe el balón, tener un apoyo pronto, ¿no? Porque si no, él tiene que mantener, aguantar y todo esto. Entonces, es un poco complicado, exactamente. Ya no tiene la fortaleza física que tenía antes. Es normal, pero, este, para él es importante tener ese apoyo rápido, ¿no? Poder descargar, girar y volver a entrar. Entonces, es importante que la gente comience a salir de atrás un poco para adelante para poder apoyarlo. Verdad, ¿no? Darle un pase, o sea, mostrarle un pase al toque. Sí, porque Paolo te aguanta la pelota muy bien. Él mete el cuerpo muy bien, aguanta muy bien. Él tiene experiencia en eso. Entonces, este, a veces cuando no tiene ese apoyo, ¿qué hace? Trata de buscar una falta. Claro. Y exactamente eso es lo que pasa, que se lo cobran una vez a las 500. Claro, 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 claro. Se estuvo renegando mucho en Santiago. Sí. Pasó, ¿eh? Pasó todo el partido. Es más, la María fue porque reclamó otra vez el foul no cobrado, ¿no? Sí. Este, y miren cómo es, estamos jugando, siempre hay la idea, creo, no sé si coinciden, de que, claro, tenemos la base del equipo mundialista, básicamente es el mismo equipo, y con la ausencia de Farfán. Pero luego es el equipo del mundial. Entonces, debería pasar que el equipo juegue bien. ¿Cuevita? Cuevita. ¿Dónde está? ¿Qué pasa con Cuevita? ¿Qué me está? Que para mí es un jugador muy importante, porque es uno de los que le da ese descargo a Paolo, de alguna manera. Es un jugador que te aguanta muy bien la pelota, a pesar de que es pequeñito, pone el cuerpo muy bien. Y en el uno contra uno es bueno, es bueno, inteligente para jugar. Si no tienes un jugador en estos momentos así, es un poco complicado. Y Jefferson, obviamente, con la velocidad, la potencia que tenía, marcaba muchos goles. Es un poco complicado ahora. Por eso. No tenemos esa dinámica que teníamos adelante. Ok, pasemos en limpio. No está Farfán retirado. Con respecto a Darek, hablo. No está Cueva. No retirado, pero parece. Perdón que sea duro, ¿no? Pero Cuevita tiene que jugar o jugar. Si no está para jugar, no se puede decir nada. Bueno, no están esos futbolistas. Por lo tanto, ¿Perú puede jugar a ese nivel o ya no? Sí creo. Yo creo que sí. A ver, o sea, ¿se puede jugar bien sin ellos? Lo vi 10 minutos a Reina. Y la verdad que me pareció bien, 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 bien. Lo vi entrar muy... Yo creo que le debían darle más tiempo, más rato. Ahora tenemos... O probar. Lamentablemente es muy complicado ahora porque tenemos que... Queremos probar, pero estamos en unas eliminatorias. Pero lamentablemente creo que no tenemos otra opción. Porque creo que tenemos que comenzar a lanzar a los chicos al ruedo y comenzar a darles tiempo a que comiencen a competir de alguna manera y ver si alguno de ellos puede cumplir ese trabajo. Porque el trabajo defensivo que hacemos creo que es bueno. A la hora de que salimos a atacar creo que nos falta un poquito ahí. Por eso es que Pablo se frustra. Por eso es que no tenemos esa dinámica que teníamos antes de adelante que podíamos matar de un contragolpe. Y eso es algo que nos falta en estos momentos. Entonces necesitamos tal vez un jugador como este chico Reina, otro chico Quispo y el gordo. ¿Puede ser? Y creo que esos chicos podrían darle una dinámica distinta al juego. Obviamente son jóvenes, les falta experiencia. Pero si buscamos ese esquema que teníamos un poco con Gareca, pararnos bien defensivamente y buscar el contragolpe con una velocidad y esto que teníamos antes. Y definir los partidos en esos momentos nos está faltando, creo yo. Y Reina es bien conchudo para jugar. Reina es bien conchudo para jugar. Es un pata... Me parece que no cree en nadie, ¿no? Si a mí me gustaría verlo un rato. Es importante eso, de alguna manera. Es importante. Desde el inicio me gustaría verlo, ¿no? ¿Cómo vano? Porque tú sabes que el partido empieza de menos a más. Yo, para mí, cuando yo entraba, empezaba lento y de ahí ya me soltaba. Pero yo creo que deberían darle más tiempo. Claro, Reina, ¿no? Reina. Aparte, a Argentina no le gusta el partido Reina. ¿No? ¿Te acuerdas? Claro. Es verdad. No le gusta. A Argentina la partido Reina no le gusta. No le gusta. Eso fue 8-6, 8-5. Eso fue 8-5. 8-5, ¿no? La marca personal a Maradona, ¿no? Sí. El profe Chale, tu tío Chale, un día agarró y preguntó al equipo que estaba ahí a punto de entrenar. Chale había agarrado el equipo, quedaba ese partido en Lima contra Argentina. Y preguntó a los que estaban sentados a punto de entrenar. Muchachos, he decidido que vamos a hacerle marca personal a Maradona. Maradona es un mejor momento, ¿no? La venía rompiendo toda en Italia. ¿Quién lo quiere amargar hombre a hombre a Maradona? Yo, dijo Reina. Y se metió a la cancha. Él no era titular. Jugaba a otro equipo. Jugaba a otro equipo. Y entonces lo siguiente fue, ¿quién sale? Porque la orden era. El que agarraba a Maradona, lo agarraba, lo acompañaba hasta el córner. Tal cual, ¿no? No le meta foul, no lo jales que te expulsan. No pasó. Pero bueno, igual le meto camisetazos, este, qué ha sido. La cosa es que había que terminar de resolver el problema decidiendo quién sale. Jodido, ¿quién sale? Charlie me ha contado. Me ha contado que dijo, a ver, Reina va al medio, tengo que sacar uno en el medio, que eran tres. Y saco a Velázquez. Y saco a Velázquez, me matan lo de la alianza. Si saco a Cueto, me matan lo de la alianza. Mejor saco a Uribe, dijo. De Cristal, eran menos en esa época. Y así decidió. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo saco? Ah, qué tres jugadores, ¿ah? Sí, imagínate, sacar a Cueto o a sacar a Uribe, para que juegue Reina. Entonces, en ese momento, mira la abundancia que había versus hoy día. Mira la abundancia. Uribe, Cueto, no jodas. Entonces, ¿ahora cómo lo saco Uribe? Porque, dile Uribe que no juega. Entonces, Charlie encontró la manera, de una manera muy divertida. Dijo, concentración, a las ocho en el country club. A las ocho, todos iban al country club. Uribe llegó a las nueve. Llegó a las nueve, le dio la razón. Lo sacó del equipo, con esa. Charlie, vivo, hasta para esas cosas, ¿no? Le dijo, este, hay que votar una hora. Pero no lo voy a votar. Le voy a dar la oportunidad de que se quede en el equipo, pero no juegue el domingo. ¿Puedes creer? Así fue. Y Reina entró y lo marcó Maradona. Inteligente. Inteligente. Resolvió, de alguna manera inteligente, una solución difícil, ¿no? Y a veces el técnico tiene que tomar decisiones difíciles. Sí, claro. ¿No? Por supuesto. ¿Cuál será la decisión más difícil que hoy día tuviese que tomar Reynoso, por ejemplo? ¿Cuál sería la más difícil hoy, a horas del partido? ¿Pero sobre qué? ¿A cambiar a quién, a qué jugador? Eso, eso. Sobre decidir quién entra, quién sale. ¿No juega Zambrano? Zambrano lesionado. Canchita lesionado. Creo que también el... Lo han sacado, ¿no? Claro. Segunda María. Por Amarilla lo han sacado. Por Amarilla, sí. Por Amarilla. Bueno, a ver, depende mucho de cómo quiera jugar, ¿no? Qué sistema quiera jugar. ¿Cómo jugarías tú ahorita? Ahorita este partido, ¿cómo lo jugarías? Yo, ¿cómo jugaría? Buena pregunta, buena pregunta. Yo jugaría como viene jugando Juan. Yo jugaría con un sistema defensivo bien paradito y buscar este... El ataque. El contragolpe, de alguna manera. Sí. No debería apretar, no sé si debería apretarlos. Aunque en casa tal vez sería bueno, pero... Estás jugando en casa, acuérdate. Si estás fuera es otra cosa, pero estás en casa... Yo creo que deberíamos arriesgar. Arriesgar. Arriesgar quiere decir apretarlos adelante. Irlos, irlos, irlos y darle. No dejarlos jugar. Con el riesgo de que, si superan tu marca, se quedan con un espacio, un campo abierto para el contragolpe. Eso es lo malo. Yo no creo que va a cambiar mucho su sistema. Pero tú vas a jugar igual a meterte y que te ataquen y responder. Yo prefiero pegar y después ya que me golpeen. ¿Y si no pegas? ¿Y si no das? ¿Y si no das? ¿Y si no das? Estás en casa. Estás en casa. ¿Y si no das? Yo creo eso, que en casa deberíamos... Te pongo un ejemplo. El más reciente se me ocurre. La última que vino a Argentina, con el profe Gareca, lo hicieron un gol, sacó el partido. El gol nos lo meten con la defensa adelantada. Ahí están los archivos. El pase en profundidad filtrado fue con la defensa de Perú adelantada. Le agarró Lautaro Martínez, hizo un gol. Sacó el partido, no hubo partido. Fue 2-0, pero de suerte, te lo digo ahí. De suerte. Lo que pasa es que te hacen un gol y ahí tienes que salir. ¿Y qué hacen estos experimentados en Argentina? Agarran y te comienzan a pasear. Pan, pan, te hacen correr, te desgastan, te cansan y de ahí en cualquier momento te matan de nuevo. Ese es el problema. Tanto que fue la única vez que ve a Gareca diciendo... Ah, ya está, se sentó en el asiento. Se sentó como diciendo, ya, ¿pa' qué grito? Tira la toalla. Ya, 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 ya está. Hay una imagen que se ve sentándose como diciendo, ya está, ya no se puede hablar con nadie. Ya el partido está terminado y perdido y perdimos. Y nos meten dos porque bajaron un cambio. Argentina es muy jodido. Por eso, decir, hay que jugarles al ataque es una apuesta alta. Es como jugar ruleta negro-rojo. ¿No? Sale mal a casa rápido. Yo creo que el partido hay que fraccionarlo, ¿no? No sales a atacar, sales a pararte bien. En segunda instancia sí puedes atacar. Bien asentado, cuando ya ese tiene a María, cuando yo no la tengo, cuando el partido comienza a cobrar su propia vida, ¿no es cierto? O sea, podrías esperar tú. Tú podrías esperar el tema. Primera media hora. Que no me hagan el gol. Donde me hacen un gol, a ver, voltea el partido de Argentina. Esto es 90 minutos o 100 ahora, ¿no? No podías regalarte con Argentina, creo yo. Eso coincido con ti. Yo lo veo diferente. Yo te digo un poco, sin haber analizado mucho al rival y nada, porque para tomar una decisión de ver cómo juega tu pregunta, tendría que ver cómo juega Argentina, tendría que ver si le va bien esperarlos, tal vez para ellos es más complicado. Es que yo lo veo diferente cuando Pedro dice, es Argentina. Y está bien, es Argentina, pero dentro del campo... Sí, somos nosotros, eso está claro. Tenemos respeto, pero vamos a... Pero estoy jugando en local. Yo arriesgaría. Yo lo que voy a ver es que donde a cierta de neos en una jugada que hacen el gol, voltear a la Argentina es... ¿Y si nosotros lo hacemos? Está bien. Por eso digo, la apuesta es alta. Si hacemos el gol, nos metemos en un problema. Pero si nos hacen el gol... Y ellos porque no piensan igual. O sea, si Perú nos hace un gol, voltearlos es jodido. Porque son campeones mundiales. Está bien, pues. Tienen nueve puntos atrás. Tienen nueve puntos con los cuales pueden cerrar este partido. Pueden cerrar, pueden perder. Tienen nueve puntos. Y ellos saben también que nosotros estamos necesitados de puntos, que si el partido no nos sale como esperábamos, podemos ver que la gente se viene encima. Estos tienen experiencia. Escalón iba a decir, hay que esperar que se nos vengan encima para hacerles el gol. O que se desesperen para hacerles el gol. No creo que quieran... No creo, ¿me puedo equivocar? Que quieran venir a imponer condiciones, a hacer un juego bonito, lanzarse arriba. No creo. No creo. O sea, tú piensas más al toque. Ellos van a estar tocando. Van a tocar, van a huevear con la pelota. Y llegar al área. Van a buscar el momento. Van a buscar un foul. Que vaya Otamendi el otro para cabezar un tiro libre. Corner. O sea, van a esperar el momento ideal de, sin despeinarse mucho, hacer la diferencia y jugar tranquilos. Eso es lo que yo creo. Yo también. Creo yo. Lo que sí creo, coincidiendo contigo, es que Perú debe repetir el orden defensivo que en su momento hemos tenido. No es cuando pierdes, no todo lo que se hizo está mal. Así como cuando ganas no todo estuvo bien, ¿no? Entonces, ahora hemos perdido. ¿Todo está mal? No. Agarremos lo que está bien. ¿Qué está bien? Que la defensa, dentro de todo, me parece que juega ordenadamente. Me parece. Ahora, ¿qué quiere sumarle a eso? Gente más veloz para la contra. Tú lo has dicho, Reina. No, además de todo eso, nosotros estamos necesitados de puntos. Sí, deberíamos ganar, pero a ver, en estas eliminatorias hay que sumar. Y estamos jugando contra Argentina. Un rival fácil. Así que, si sacamos un punto, yo creo que sería importante también. Sí. Lo importante es no perder. ¿Tú firmarías el punto? Yo no firmaría nada antes de un partido. Ya. Nunca. Pero los partidos hay que jugarlos, siempre. Pero en las circunstancias en las que estamos, y en eliminatorias, por la experiencia que tengo, hay que sumar puntos siempre. Y sobre todo con rivales tan complicados. ¿Cómo estará Reynoso ahorita? En la calle hubo gente que le da la cosa, ¿no? Sí, la situación está complicada. La situación está complicada. Bueno, a ver, no tenemos demasiados puntos. Estamos octavos, no vemos, no sé cuánto es octavo, ¿no? En la tabla de posiciones y no es fácil. No es fácil para... Reynoso, ¿y ver su salida y toda la vaina? Para mí sí. Muy rápido. Para mí creo que los procesos hay que... Los procesos hay que respetarlos. Sí. O sea, tampoco es que dejemos pasar, ¿no? Pero yo creo que hay que esperar un rato más. Ya lo comenté en algún momento. Pero Gareca, las eliminatorias pasadas, estaban en una situación muy parecida. Y era lo mismo y al final estuvimos ahí de clasificar el mundial. Todo esto es un proceso largo y ahorita sí estamos en una situación complicada. Lo importante es salir de ella. Y creo que los chicos están trabajando por eso. Con Gareca, a esta altura, habíamos perdido con Colombia en Barranquilla, que es 1-0 y fue 2-0 porque en la última nos meten una contra que fue el segundo gol. Habíamos ganado o sea, en la segunda fecha perdimos con Chile en Lima, 4-3. ¿Y el primer partido fue Paraguay también? No, el primero fue en Barranquilla. Pero es otro proceso. Claro. Digo, en la que fuimos al mundial, Luis. En la que fuimos al mundial, en la primera, perdimos en Barranquilla. En la segunda, perdimos con Chile en Lima. O sea, imagínate el contexto. Claro, el partido de Paraguay nos salvó, pero luego estábamos en un proceso de incertidumbre, ¿no? A Gareca le decían de todo en ese momento. Lo que pasa es que la memoria es frágil, la gente no se acuerda. Pero antes de ser Dios, Gareca era un técnico más. Es la verdad. Sí, hay que esperar, ver lo que se puede hacer mañana y ahí hay que ir partido a partido, pues, ¿no? A las inmediatorias es así. Yo creo que ese es el proceso, nada más de esperar y cuando la situación cambie de un triunfo o algo, toda esa historia de Reynoso, Gareca y todo, yo creo que va a cambiar todo y va a ser, la gente se va a transformar. No, sí, sí, yo hablé con él, yo hablé con él antes de, después no, ¿Con quién? Con Aviculo. Lo llamé, le llamaba, le dije a Onero, vamos, y estaba entusiasmado, pensé, vos decíamos, haz un gol, y me dice, Diosito, ojalá que Diosito haga un gol y toda la vaina. O sea, la gente ha estado positiva, todo, pero no le salieron las cosas, yo creo, ¿no? Después no le llamaba, ya, porque de repente está armazazado, pero esperemos que el martes le salga su gol. Él tiene ahí esa jugadita que entra por derecha, se pega en el Chile, le mete en su rata haciendo esos goles. Y ahí tuvo una posibilidad, ¿no? En Chile hizo un tiro ahí que pasó ahí. En esa cancha, él, jugando por boca, le hizo un gol a Colo Colo en libertades. Así, o sea, de derecha zurda, hacia adentro. Esa la está haciendo muy bien, le pega muy bien de zurda. Sí, pero tiene que pegarle más, más seguido. Y todo, ¿sabes? El equipo remata poco de afuera, o sea, al margen de lo táctico, todo, con la pegada que tenemos en Yotun, algunos otros. ¿Pero por qué crees que no le pegan? No sé, decisión. O sea, no sé. yo le pateaba de donde sea, pero es porque me salía de inercia, boom, me iría al arco y le pegaba. Creo que nos falta un poco ese tema también, de pegarle al arco. Esa decisión, ¿no? También que entremos, creo que, por eso, no creo, si las botas al aire, normal. Pero yo creo, yo particularmente hacía goles de fuera de cancha porque yo veía al arco y boom, le pegaba. Por supuesto. Yo no era de llevarme, no, lo mío era el centro y pegarle de afuera, nada más. Y potencia, nada más. Y lo huevo. Y lo huevo. ¿Cómo vendió con eso, no? No, pero igual, al margen de la broma y todo esto, creo que sí, debemos tirar un poco más al arco. Estamos pateando muy poco y llegando muy poco también. Una cosa, y justamente sobre eso, y al equipo, independientemente de la táctica de Reynoso, que es el entrenador, más allá de eso, yo vi, pues una percepción, poca rebeldía ante la adversidad. No sé si... A la franca, porque lo digo con todo respeto. Como lo dijo él anterior, depende de cada uno. La actitud de cada uno es. Cómo lo afrontas, o cambias la situación, o tú, no sé. Pero depende de cada uno. Ya si le inyectas el tema, es diferente. Yo vi, de alguna manera, al final, que había mucha frustración en varios. Y eso como que los... Y Pablo lo dijo, ¿no? Después del partido, creo. Hoy día no nos salió nada. Tratábamos y todo, el equipo no está... No estábamos. No jugamos, no jugamos. No jugamos. Y eso se vio. Y yo creo que fue así. En muchos momentos, muchos de los jugadores estaban frustrados, porque las cosas no salían como habías esperado. Y de alguna manera, eso te... ¿Te bajonea? Sí. Yo lo vi deprimido cuando lo vi del partido. O sea, cuando declaró a la prensa a los que estamos ahí, lo vi, sí. No lo vi como bronca, como otra vez. Después de una derrota, en Chile sobre todo, y yo creo que con la posibilidad de poder ganar el partido, cuando yo analicé el partido antes, dije, esta es una buena posibilidad para ganar en Chile. Había una buena opción para ganar allá. El equipo chileno no estaba tan bien. Pero bueno, así como dijo Paolo, no jugamos. No se dieron las cosas. En ese partido no se dieron las cosas, lamentablemente. En ese no jugamos yo leí lo siguiente. O sea, el entre líneas, ¿no? Hay una cosa que dice el jugador, tú lo interpretas. Entonces, el no jugamos, que parecería una obviedad, a mí me lleva a lo siguiente. No intentamos jugar. Qué diferente, que no nos salió. Una cosa es, no me salió, pero lo intenté. Yo creo que lo de Paolo estaba referido a, no intentamos jugar. Que es peor, porque no trataste de que te salga. Entonces, ahí vi su frustración, ahí vi su sensación. Yo no creo que no tratamos, porque cuando vas a la cancha siempre tratas de hacer las cosas lo mejor posible o lo que el sistema o lo que quiere el entrenador. Yo me refería a jugarla demasiado para atrás. Estábamos como que tratábamos de asegurar el pase siempre y casi siempre fue para atrás. Entonces, no tratamos de jugar hacia adelante, no tratamos de progresar, no tratamos de ser atrevidos, no tratamos. Y yo leí eso de Paolo, lo leí así. Pero de repente había un mensaje, ¿no? También, ¿no? del tema, hay que saber manejar el partido, el resultado, que no nos ataquen. Para mí, que había un mensaje, para que hagan ese tipo de juego, porque yo lo vi de afuera, salían, y de ahí un córner, vi un córner, que salió el córner hasta el arquero. Claro. O sea, no había... Que regresamos hasta atrás. Claro. ¿Por qué? O sea, un mensaje, o te cuidas o hasta que nos hagan el gol o algo y para no accionar. por eso te digo, ahora este partido es para mí jugarle de igual a igual y salir a atacar. Nada más. Para mí, mi opinión. Porque allá en Chile sí estábamos muy cerraditos, muy acomodaditos, pero igual nos hicieron el gol y perdimos. Una picardía, una viveza. A nosotros los vivos nos cagaron. Qué rabia, güey. Esa hueá que... Qué gol tan evitable. Saca rapidito, ta, 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 pa, pa, dentro, listo. Encima Pedro casi la saca, güey. Es una rabia, güey. Y el segundo gol es un chiste, porque es una contra regalado en el equipo, ya estábamos todos lanzados, sí, ahí sí. Pero el primer gol fue... Es más, el partido va a terminar. En 1981, como estaba, el partido terminaba. Yo te dije, 0-0, yo creo que sí. El 0-0 estaba puesto. Con lo mal que jugamos estaba puesto el 0-0. Estaba puesto. Yo creo que Chile no tenía nada. O sea, yo lo vi desde afuera y no es que... Pero ahí iban, iban, pero no es que... Te hacía tanto daño. Creo yo. Te gastaban. Te gastaban. Te gastaban. Te gastaban. Tenemos que ir a ver la half.